Inesperada derrota de la Vides Stadium en el derbi ante un buen hispano de Castrillón que en los primeros 20 minutos desarboló al conjunto estadionista que saltaba en una tarde lluviosa al campo de Santo Domingo con el siguiente once Carlos Méndez, Sergio Hernández, Motuki, David Alejandro, Rubo, Pablo Novo, Willy, Marco, Radamés, Juan Val, como capitán y Hugo Reguero Ahí está el saludo entre ambos capitanes y como decía anteriormente tarde lluviosa con viento, buena presencia de aficionados tras la victoria en Llaranes y tropiezo inoportuno de la Vides Stadium en la carrera en esta temporada y al primer minuto iba a llegar el primer golpe, la que Pegoyo tras la peinada de un compañero hacia el primer tanto de la tarde nuevamente a balón parado, encajaba el estadio, nuestro primero en esta temporada y bueno pues se ponía cuesta arriba nada más empezar pero quedaban 90 minutos por delante veanlo nuevamente repetido, peina en el primer palo el jugador del hispano y totalmente solo, Pegoyo en área pequeña bate a Carlos que no puede hacer absolutamente nada intentó reaccionar el estadio y tras este saque de esquina de Pablo Novo rechaza el guardameta del hispano va a ser Rubo el que remate y se va cruzado sin encontrar la portería ahora va a ser Pablo Novo tras el despeje del defensa del hispano el que pruebe fortuna y se va lamiendo el larguero de la portería castrionense ahora va a ser Jano que por parte del hispano el que vaya a probar fortuna desde lejos y no se va lejos del larguero de la portería de Carlos y a los 18 minutos va a llegar el segundo gol del hispano tras esta gran jugada colectiva del equipo verde y negro pero vean como toca el hispano y Cabir se planta solo ante Carlos y le bate por bajo haciendo el 0 a 2 que haría acontecido a los jugadores en el campo, la gente en la grada en 18 minutos el hispano había desarbolado totalmente al equipo de Luis Castro y al 90 repetido Cabir no se pone nervioso y la pone donde más duro a los porteros ahí abajo donde Carlos no puede ir intentó reaccionar el estadio y en los 25 minutos Pablo Novo tras esta falta pega en un defensa y el guardameta castrionense saca con apuros y en este córner va a llegar la expulsión de Juan Val se cae un jugador del hispano y el linier levanta el banderín y vio pues agresión de Juan Val veanlo nuevamente repetido como no se ve muy bien porque hay muchos jugadores se ve que se cae un jugador del hispano y Pevida Colao manda a los vestuarios al capitán Juan Val roja directa minuto 26 de partido 0-2 en contra y con 10 hombres en la Viles Estadion a pesar de ello reaccionó y sacó orgullo la Viles Estadion y el pase de Motuki para Hugo Reguero cede para Radamés y el Pichichi del Estadion hacía el 1-2 teniendo emoción al partido a pesar de estar con inferioridad y quedaba mucho ya que era el minuto 34 cuando Radamés hacía este gol veanlo nuevamente repetido que bien Hugo Reguero cede para Radamés que entre dos centrales coloca el balón donde no puede llegar ni uno de los dos centrales ni el portero haciendo el 1-2 y su decimotrecer gol y así se llevaba al descanso con esperanzas de una posible remontada por parte del estadio aunque se sabía que era difícil ya que era 10 contra 11 pero en otras ocasiones se pudo hacer y nada más empezó la segunda parte pues David Alejandro va a tener una gran ocasión tras este córner y salva en extremis el guardameta castrionense y aquí va a llegar la expulsión de Kabir llega tarde sin querer le golpea a Marcos en la cabeza y le saca David Pevida colado la roja directa y era el minuto 51 quedaban 40 minutos por delante y el partido se quedaba 10 para 10 en el campo de Santo Domingo bueno un momento repetido golpe en la cabeza roja directa el estadio lo intentó con más corazón que cabeza y Hugo Reguero va a ceder a Marcos que en buena posición manda el balón a las nubes y Peña iba a tener una buena ocasión a los 60 minutos de juego cuando se planta solo ante el guardameta pero valiente el guardameta verde y negro evita el gol del empate nuevamente Peña se planta solo ante el guardameta y le gana la partida otra vez el guardameta castrionense y en el minuto 79 tras esta jugada por la banda izquierda Hugo Reguero centra entre Peña y Rada se estorban y al final el balón acaba en saque de puerta y la última va a ser para Rada Mesa en este córner en buena posición tampoco puede meterla el putici del estadio en el minuto 86 se ha llegado al final del partido derrota dura inesperada para los precios del estadio que le quedan seis partidos para terminar la liga se queda a cinco del nuevo líder el titánico a cuatro del que ahora en este segundo y a tres del menor rubio el tercero ya queda con margen de error y para conseguir al menos meterse un playoff de ascenso en las seis jornadas que quedan la primera final será el domingo a las cinco de la tarde en el pico ante la UNESCO y a las cinco de la tarde y a las cinco de la tarde Gracias.